Yao Ming era un crack. Llegó con enorme popularidad de China a la NBA después de ser la primera selección del draft del 2002, y su popularidad en la NBA siguió subiendo. Midiendo 2.29 metros de estatura y pesando 141 kilos, Yao ya sobresalía sobre los demás, pero a veces olvidamos lo bueno que era en la NBA. En este video te cuento qué tan bueno era Yao Ming. Hola tripleros y tripleras, yo soy Santiago y bienvenidos a otro video aquí en Tiro de 3. El día de hoy les hablaré de la leyenda china Yao Ming y cómo a pesar de tener una corta carrera en la NBA, mostró que era de los mejores pivots en la historia del deporte. Antes de empezar, si eres del 92.8% de la gente que ve mis videos sin estar suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas de los videos de lo más interesante del básquet y la NBA. También, escribe en los comentarios el nombre de otros jugadores de los que te gustaría que hiciera un video de estos. Ahora sí, empecemos. Antes de llegar a la NBA, Yao Ming jugó a nivel profesional en su ciudad natal de Shanghai, China. Jugó para el equipo de los Shanghai Sharks. Puede que a este equipo les suene familiar porque ex jugadores de la NBA como Jimmy Fredette, Gilbert Arenas y Delonte West han jugado en este equipo. En su primer año en la CBA, la liga de básquetbol china, Yao promedió 10 puntos y 8 rebotes por juego. Pero se perdió la mayor parte de la siguiente temporada cuando se rompió el pie por segunda vez en su carrera. Y Yao dice que esta lesión afectó mucho su habilidad de saltar. Yao lideró a los Sharks a dos finales consecutivas después de recuperarse de esa lesión de pie, pero perdieron ambas finales en contra de los Bay Rockets. Sin embargo, la tercera final fue la vencida, dándole el primer campeonato a los Shanghai Sharks en la historia. Yao completamente dominó estos playoffs. En estos playoffs, Yao promedió 38.9 puntos, 20.2 rebotes y 76.6% en tiros de campo, números de otro planeta. Los equipos de la NBA estaban intrigados con Yao Ming y se hizo un fuerte candidato para ser seleccionado con la primera selección del draft del 2002. Y en efecto, esto sucedió. Siendo seleccionado con el primer pick del draft de la NBA por los Houston Rockets. Siendo el primer jugador internacional que no jugó a nivel colegial en Estados Unidos en ser elegido con el pick 1 del draft. Y también nos regaló este incómodo festejo con su familia. Muchos pensaban que él iba a fracasar, como los analistas Bill Simmons y Dick Vitale, e incluso Charles Barkley, quien dijo que le besaría el trasero a Kenny Smith si Yao anotaba más de 19 puntos en un partido en su año como novato. Su debut en la NBA fue decepcionante. No anotó ni un punto y solo agarró dos rebotes, pero después de varios partidos llegó una gran actuación, anotando 20 puntos, anotando 9 de sus 9 disparos y dos tiros libres en contra de los Los Angeles Lakers, que no contaron con Shaq en ese juego. Yao le mostró a Barkley que estaba equivocado y Barkley cumplió su promesa, besando el asno de Kenny Smith. Siguió jugando muy bien en su campaña como novato, y promedió 13.5 puntos, 8.2 rebotes, tirando 49.8% en tiros de campo. Fue nombrado All-Star, más que nada por su enorme popularidad, y acabaría en segundo lugar en votos para el premio al novato del año, detrás de Amaris Todemay. Por los siguientes 8 años se convirtió en uno de los mejores jugadores de la NBA. En su primer año lo criticaban por ser muy suave y no jugar mucho en la pintura, y de no usar su enorme estatura de ventaja. Pero en su segundo año en la NBA, y en todos los demás, Yao mostró un juego más físico. Se volvió muy bueno en el poste bajo, y con su buen tiro de media distancia se hizo muy poderoso a la ofensiva. No solo esto, pero Yao tenía una enorme ventaja sobre todos los pivots de la NBA. Su gran tiro desde la línea de tiro libre. Durante su carrera en la NBA, Yao metió el 83.3% de sus tiros libres. Este número es increíble para cualquier tipo de jugador, y para pivots es todavía más impresionante, teniendo el segundo porcentaje más alto de tiros libres para un jugador de más de 7 pies de altura detrás de Dirk Nowitzki, quien tiró 87.7% desde la línea de tiro libre. A la defensiva, también era bastante bueno. Usualmente gente de su estatura son muy lentos y torpes, pero Yao era diferente. Tenía una increíble coordinación y buen movimiento lateral, lo que lo hizo un jugador sólido a la defensiva. No saltaba mucho, pero con sus 2.29 metros de estatura, ni tenía que saltar para tapar disparos. Incluso siendo el único jugador en tapar a Shaquille O'Neal tres veces en un partido. Como pueden ver, la tasa defensiva de los Rockets de 2004 al 2009 fue de las mejores en la liga, mucho en parte al gran trabajo de Yao Ming protegiendo el aro. Los Rockets ya contaban con un buen equipo, pero cuando llegó Tracy McGrady muchos pusieron a los Rockets como fuertes contendientes para el título. Sin embargo, tuvieron la mala suerte de que sus dos superestrellas sufrieran de gran cantidad de lesiones por el resto de sus cargas. Yao, después de solo haberse perdido dos partidos en sus primeros 3 años en la NBA, se perdería 250 partidos en sus últimas 6 campañas, pero su nivel seguía siendo altísimo. En la temporada 2006-2007, Yao estaba promediando 26.8 puntos, 9.7 rebotes y 2.3 bloqueos por juego, y era el favorito para ganar el premio al jugador más valioso de la temporada. Pero lamentablemente, Yao sufrió una fractura de rodilla, que hizo que se perdiera 32 partidos y que se esfumaran sus probabilidades de ganar el MVP. En febrero del 2008, Yao sufriría otra fractura en su pie izquierdo, y se perdería el resto de la temporada y también los playoffs, acabando la temporada siendo All-Star promediando 22 puntos, 10.8 rebotes y 2 tapas por juego. Finalmente, en la temporada 2008-2009, Yao y los Rockets lograron pasar a la segunda ronda de los playoffs desde 1997, incluso haciéndolos sin Tracy McGrady quien estaba lesionado. Fue la primera y única ocasión en la que Yao pasó de la primera ronda de los playoffs. Se enfrentaron a los Lakers en la segunda ronda, y él y los Rockets empezaron con el pie derecho. Yao anotó 28 puntos en el juego 1, 8 de esos puntos en los últimos 4 minutos del partido que le darían la victoria al equipo. Sin embargo, los Rockets perdieron los siguientes dos encuentros, y en el juego 3, Yao sufrió nuevamente otra fractura en su pie izquierdo, perdiéndose el resto de la post temporada, y esta lesión fue prácticamente el final de su carrera en la NBA. Los Lakers ganaron esta serie en 7 partidos. Yao se perdería toda la temporada 2009-2010 por su lesión de pie, y cuando regresó a las canchas en la temporada 2010-2011, solo jugó 5 partidos antes de sufrir una fractura en su tobillo izquierdo, lo que sería siendo el final de su temporada y de su carrera de basquetbolista. Estas lesiones no le quitan lo bueno a la bestia china. A lo largo de su carrera promedió 19 puntos, 9.2 rebotes, 1.9 etapas tirando 52.4% en tiros de campo, y puede que su promedio de puntos haya sido más alto si hubiera sido la primera opción de anotar adelante de McGrady. Incluso, Shaquille O'Neal, quien había criticado a Yao Ming al principio de su carrera, dijo lo siguiente, Era muy ágil, podía jugar adentro, podía jugar afuera, y si no tuviera esas lesiones, podría haber estado entre los 5 mejores centros en la historia del deporte. Es sin duda alguno de los jugadores más influyentes en la historia del básquetbol, en especial en China y el continente asiático. Fue el primer y hasta este día el único jugador chino en ser elegido al juego de las estrellas, y también el jugador más alto en lograr esto, y lo hizo 8 veces. China se convirtió en el mercado internacional más grande de la NBA, y más de 300 millones de personas juegan basquetbol en el país, y Yao tuvo un rol importantísimo en esto. Su gran actuación en la liga china y en la NBA hizo que fuera admitida en el salón de la fama en el 2016, junto con Shaquille O'Neal y Allen Iverson, y en el 2017 su número 11 fue retirado por los Houston Rockets. Es casi imposible que llegue otro jugador de esta estatura y con tan buena coordinación y nivel de juego que Yao Ming a la NBA en el futuro. Incluso en el juego de hoy, pienso que podría haber tenido éxito, en especial con su buen tiro de media distancia y de tiro libre. Aunque solo encestó dos triples a lo largo de su carrera en la NBA, pienso que si se le hubiera pedido tirar más de tres puntos, hubiera sido un buen triplero. Su carrera fue corta y llena de lesiones, en especial en sus últimas seis temporadas. Pero esto no le quita lo bueno y dominante que era en la NBA. Tripleros y tripleras, espero les haya gustado el video de hoy y si fue así, deja tu like, le ayuda muchísimo al canal. Muchísimas gracias a todos los suscriptores y si todavía no te has suscrito, suscríbete ya. Así no te vas a perder de los videos que subo de lo más interesante al basket, como historias, análisis, fracasos, curiosidades y mucho más. Síganme en mis otras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, donde subo más de lo más interesante del basket y la NBA. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por ver este video y que tengan un excelente día. Muchas gracias por ver este video y espero que te haya gustado. Aquí te dejo otro video que sé que te va a gustar. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal haciendo clic en el logo de la derecha. Y así podrás ser parte de la comunidad triplera y ver lo más interesante del basketball aquí en Tiro de Tres.